Música ¿Quiénes quieren pastel? Nadie quiere pastel No, ustedes sí ¿Quiénes quieren pastel? Yo Va, el pastel Ahora el pastel ha llegado Que aquí vienen Ay, a puras penas Qué barbaridad, señorita Ya no pueden, ya no pueden Pesa mucho Pesa mucho Niña Rocío Tiene fuerza, niña Rocío Mira, ya la vi que he hecho mústulo, ve Cuá, seria Ajá, niña Madeline Lista para su pastelazo No, así alrededor, no Un solo lado Bueno, Madeline, hasta ahí porque la compañera está bien ¿Para qué? Le cantemos ¿Quiénes pueden cantar? Vaya, Diego va a cantar ¿Cómo canta, Diego? Puede cantar Cumpleaños feliz Puede cantar Vaya, pues Ya vamos a cantar Ajá, soñalita Soñalita, puede cantar Un poquito Para que nos ayuden, digo yo Vamos a cantar Vamos a cantar la cumpleañera Sí, verdad Vaya, que sí Vaya Lista para cantar Vaya, pues Aquí trae el pastel a niña Ingrid Ajá, niña Ingrid Pesa mucho ¿Qué pasó? ¿Lista con el cuchillo? ¿Quién lo va a partir? Usted lo va a partir ¿Quién lo va a partir? ¿Quién lo va a partir? Eva lo va a partir Sí Yo Digo yo ¿Usted la mamá? Y la tapadera para el fresco Que se ve rico Sí Los platitos Todo listo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien Hola, princesa ¿Cómo se llama su niña? Gabi, dijimos, ¿verdad? Gabi Que se me quede Gabi La princesa Gabi ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, mi niña? Bien Bien chula, ¿verdad que sí? Sí, bien linda Hola, mamá No creo A no ser que ella quiera La petición de la cumpleañera Se va a matar la cara así ¿Usted quiere? Sí, digo Ahí se va diciendo Ah, bueno Yo lo voy a hacer así Ahí sí ¿Quién es el deseo de ella? Le digo yo No porque sea obligación que él haga Sí Ajá ¿Qué opina la hermanita? ¿Qué opina? Está bien Está bien El deseo de su hermanita Quiere pastelazo Bueno, va a apagar las velas A la una, a la dos y a las tres Vaya ¡Aplausos para la cumpleañera! ¿Pidió su deseo, verdad? Sí Vaya ¿Quién comienza a cantar? La hermanita Cantarle Ajá A la una, a la dos y a las tres Cumpleaños feliz Vaya Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, feliz Feliz cumpleaños, Madeline Feliz cumpleaños a ti Ajá ¿Otra vez? Uno, dos, tres Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, Madeline Feliz cumpleaños a ti ¿Y la otra? ¿Y la otra? Va a la mañanita Va a la mañanita, va a la niarros Estas son las mañanitas Que cantaba el regalín Hoy por ser de los reaños Te las cantamos a ti Despierta la gloria Despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan Y a los mañanas se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y a la fe de la felicidad Ya viene amaneciendo Ya la luz se crea con Dios Levantate de mañana Y a la fe de la malucía Vaya, aquí viene la voz principal del grupo Y se nos va por allá Así es que hoy lo vamos a poner a cantarle a él Vaya, otra vez con don Robert Don Robert se lo puede bien Vaya, uno, dos, tres Vaya, las mañanitas Vaya, ¿quién empieza? Vaya, ¿quién empieza? Vaya, ni arroz otra vez Y su hermano Robert tiene que seguir En la luz se lo ha por allá Que ya la luz se me diste Que va por allá Que van a mandar elanding Te vivimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luna te asoció Levantate de mañana, mira que amaneció Ajá, y ahora, ¿cuál sigue? La del pastel Ahí sí da todo No, así no cantenla bien, si no hay pastel, si no la cantan bien a la una, a las dos y a las tres Ya queremos pastel, ya queremos pastel Y que sea hombre asunto, queremos pastel Vaya, bueno, dale aplauso para la cumpleañera Y a partir del pastel se ha dicho, veamos aquí está la mamá bien afilada ya Ya sabe, ya preparada, vaya Vamos a ver los tenedores, los cubiertos, ya está listo todo, ¿quién los reparte? ¿Quién reparte los cubiertos? ¿Quién se apunta por ahí? Estelita, va ahí ¿Perdón? Sí, si quiere Si le sale Ajá, ni a Rosy, la perdió, la perdió ni a Rosy, ya no está Ya no está ni a Rosy Vaya ¿Y dos o las trinchas? Vaya pues La trincha va a servir, una fila de hombres, una fila de mujeres que no está la mamá Vaya, como dice Diego, una fila de caballeros, una fila de señoritas, vaya, buena idea Primero las damas, así es que primero las señoritas Porque a veces primero reparten a los caballeros, así es que ahora no Primero las señoritas, vaya Primero la cumpleañera, un gran pedazote le había partido a la cumpleañera, pues lo merece, vaya Una niña, vaya Hagan fila a la niña Hagan fila a Katia, en la fila de niña, vaya, te hiciste la fila, mi amor Vaya princesa, por ahí Vaya, con cuidado, con cuidado, vaya, la cumpleañera, feliz cumpleaños, cumpleañera Que lo disfrute Ah, el fresco falta, ¿verdad? Sí, falta el fresco Esto, ya viene el fresco, un momentito, por favor ¿Quiénes quieren fresco? Yo Ajá, ya lo van trayendo Ahí viene la tumbada de fresco Aquí está Se prepara, se alista Y aquí viene, bien heladito De un bocado, de un arroz ¿Cómo? Que dice que de un bocado va con el pastel Ah, de verdad Vaya pues ¿Quién va a servir el fresco? La niña Rocío se apunta para servir el fresco Buena la niña Rocío Con su espíritu de colaboración, la niña Rocío, ahí está Vaya, pastelito, pastelito Hagan fila Hagan fila, hagan fila Hagan fila, hagan fila Miren cuánto dulce recogió la niña Neisita Le fue bien, buenale Buenale Buenale, niña Susi Está rico el pastel, niña Susi Sí ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue la Mary La niña sigue Gaby, ya se me quedó el nombre finalmente Aquí está Gaby esperando su pastelito Vaya princesa, buen provecho Qué rico se le ve su pastelito, mi niña Más de caballero Gracias Gracias Y las niñas grandes, falta que hagan fila Las niñas grandes Las niñas grandes Hacer fila se ha dicho Pasen por su pastelito La mami pasa por el pastelito también 50 platitos eran 50 había traído yo Sí Falta más platitos Dicen, más platitos Niña Rocío Para terminar este video Palabras de la niña Rocío para la cumpleañera Feliz cumpleaños Vaya Bueno, palabras de la hermanita para su hermanita Que está cumpliendo años Bueno, pues muchas felicidades y bendiciones Y que cumpla muchos años más Vaya Palabras de la mami para la cumpleañera Pues Pidiéndole Dándole gracias a Diosito Que Que me la dio ya nueve años Que me la siga dando otros cien años más Vaya, está bien Mínimo, mínimo cien años más Vaya Que Diosito te bendiga También por hacerle el sueño de que se le daba el cumpleaños Bueno Bueno niños Palabras de la cumpleañera Que se siente cumplir nueve años Ya había dicho Otra vez, otra vez Feliz, sigue feliz cumpliendo nueve años Bueno, así vamos a despedir este video Saludos para todos Muchas bendiciones Bueno y que cumplan muchos, muchos años más Hasta pronto Bye Bye